Yo puedo hacer mejor, ¿qué pensarás en mi vida? No puedes abandonarme después de ti, mi vida, no digas que no me quiero. No puedes abandonarme después de ti, mi vida, no digas que no me quiero. No puedes abandonarme después de ti, mi vida, no digas que no me quiero. No puedes abandonarme después de ti, mi vida, no digas que no me quiero. No puedes abandonarme después de ti, mi vida, no digas que no me quiero.